En este momento ya enlazamos con Rigoberto Rivera en San Pedro Sula para ponernos al tanto de lo que está pasando con la selección hondureña con miras al partido decisivo del próximo viernes contra Panamá. Rigoberto Rivera, buenas noches. ¿Qué tal Orlando? Buenas noches compañeros, amigos, televidentes. Esta mañana la selección nacional entrenó sin lluvia y en el estadio olímpico el escenario donde este viernes se enfrenta a la selección de Panamá. Ya con el plantel completo porque todos los legionarios están ya al mando de Jorge Luis Pinto. En la conferencia antes de la práctica uno de los designados para dar declaraciones con corte de energía incluido en el estadio olímpico fue el volante Roger Espinosa. Son sentimientos muy lindos. Siempre sientes alegría uno estar en el país. Siempre tiene el apoyo de la gente, lo siente uno y bueno, muy feliz. Cuando uno está en la selección, pues se siente eso. Viendo la selección desde afuera, son sentimientos que lo tiene a uno que quiere estar ahí. Y bueno, pues muy feliz de estar acá. Respecto a su ausencia en los últimos partidos eliminatorios de la bicolor, el chino Espinosa aclaró que en ningún momento ha tenido problemas con Jorge Luis Pinto y recalcó que se trató de problemas personales. No, con el profesor siempre he tenido una relación muy buena. La verdad que siempre he respetado mis decisiones. Siempre que hemos hablado, hemos hablado bien y bueno, creo que cuando se habla bien, todo se respeta. Sí, gracias a Dios todo está bien. Uno siempre tiene problemitas en la vida y bueno, gracias a Dios todo está bien y bueno, seguimos adelante. El otro seleccionado designado para atender a los medios este día fue el defensa central del Correcaminos, Johnny Leverón. Entre Panamá y nosotros creo que es bien difícil esconder muchos detalles. Creo que va a correr mucho por la individualidad de repente cada uno de nuestros compañeros o rivales igual. Creo que el profe a últimos detalles nos va a terminar de dar lo que él de repente haya sacado de cada uno de los rivales y como hasta ahora esperamos que los resultados nos acompañen. Ayer llovió muchísimo, el domingo por la tarde igual cuando entrenamos estaba muy floja la cancha. Igual creo que nos estamos acostumbrando a eso y bueno, si es el detalle a la hora del partido, vamos a tener que jugar y jugar con ese detalle. Así se refirió Leverón a la lesión de Johnny Palacios y a las posibilidades que tiene él de ser titular este viernes, independientemente que sea un central con perfil izquierdo. Creo que cada uno de los compañeros que están atrás, a pesar de la ausencia de Johnny, creo que estamos listos. Creo que cada uno de nosotros estamos esperando esa oportunidad al máximo y pues si ahora se brinda, creo que no va a ser ningún problema. Mañana la selección nacional tendrá un solo entreno y será por la tarde en el Estadio Olímpico. Antes de la práctica, atenderá a los medios. El jueves, ya Jorge Luis Pinto definirá la alineación con que empezará ese partido frente a los panameños que llegan el jueves a las 4 de la tarde. Me despido desde San Pedro Sula. Orlando, compañeros, amigos, televidentes, muy buenas noches.